Hola, muy buenas queridos amigos, soy Flogar y esto es... Es mi video blog, blog Bueno, estamos aquí con el vlog de saludos y preguntas Por fin, Flogar, por fin, ¿por qué te demoras tanto? Pues, básicamente es porque lo quiero traer a principios de mes No como hacía antes, que lo metía ahí al 24 o 23, que no pintaba nada Así que lo voy a hacer siempre a principio Sé que dije aquel día uno, pero es que por cosas externas a mi trabajo Pues, no he podido traerlo hasta el día de hoy Así que nada, aquí lo tenéis ya por fin Lo voy a traer siempre a principios de mes Porque creo que es lo mejor Sobre todo, porque para nombrar el suscriptor del mes Pues es mejor nombrarlo a primeros Ya que dicho esto, vamos a nombrar al suscriptor del mes Que ha estado muy muy reñido ahí hasta el último momento Y tenemos como tercer puesto de suscriptor del mes a... Agualúa con 54 vídeos compartidos En el puesto número 2 tenemos a... A Make Bobby con 61 vídeos compartidos Agualúa con el puesto número 1 Tenemos con 71 vídeos compartidos a... ¡Pam! ¡Diana Laura! Así que, Diana Laura, me puedes escribir un mensajito por privado Diciéndome tu diseño de jamapear que quieras En exclusividad, por supuesto Ya sabéis que si queréis ser suscriptor del mes de marzo Ya será el mes de marzo Pues lo único que tenéis que hacer es compartir todos los vídeos que podáis por Facebook Y el que más vídeos haya compartido durante todo el mes de marzo Pues se ha nombrado suscriptor del mes, como he dicho Y tendrá el privilegio de pedirme un diseño de jamapear en exclusividad Y también aparecer ahí en Instagram con una foto y como suscriptor del mes Para que todo el mundo diga ¡Oh! ¡Qué pedazo de suscriptor! Y una vez terminado ya con el suscriptor del mes Quieren seros tres cositas, tres dibujitos que me han enviado mis suscriptores Que la verdad es que lo agradezco mucho Mando un beso y me hace muchísima ilusión Comenzando por este, que me envió Diana Laura Así que gracias, aparte de ser suscriptora del mes Me envió este pedazo de dibujazo ahí Por el vlogar ahí Y varias de mis series y número de suscriptores Así que gracias por este dibujazo ¡Me ha encantado! El siguiente dibujito es este Que me lo envió Karin Janine Que es que me encanta La verdad es que hace unas cosas fantásticas ahí en plan manga y tal Y me encanta muchísimo, muchísimo Así que muchísimas gracias por este dibujito Y lo último me lo envió Mario Cross Me envió este pedazo de dibujo Se trata de mini-flogar Hecho ahí con una aplicación Que la verdad es que yo no sabía que existía Pero se puede hacer cosas súper chulas como esta Ahí parece que está mini-flogar tomándose un selfie Y la verdad es que me ha gustado bastante Así que muchas, muchas gracias por esto Y una vez ya hemos terminado de enseñar estos pedazos de dibujos Vamos a comenzar con las preguntas del día de hoy Y comenzamos por Feyman88 Que me dijo Para el próximo vlog ¿Te cuesta leer los nombres para los saludos? Y para el siguiente vlog Y saludos para mí Bueno, Feyman88 Un besito y un saludazo Gracias por tu comentario Pues la verdad es que Si me cuesta bastante Pero hoy voy a cambiar el método de leerlos Porque lo que hago habitualmente es Decir el nombre Mirar al PC Y leer el comentario Y así pues la verdad es que tengo que hacer muchos, muchos cortes luego cuando lo edito Así que lo que voy a hacer es A partir de hoy en los saludos Es saludaros a todos Y leerlos de aquí directamente Dándole Leendo uno a uno Así que sí, la verdad es que me cuesta Pero bueno, a partir de hoy voy a hacer esa tartiquilla Y me la cuesta Así que Respondido Siguiente preguntita de Hamageek Que me comentó Para el vlog ¿Se te ha roto una figura de Hamapea? Digo, con ese tamaño creo que se pueden romper O al menos caerse una pieza Bueno, Hamageek Un besazo enorme Y un saludazo Sí, se me ha roto más de una figura No romperse en sí total Sino desprenderse piezas de ello Sobre todo a las que están así muy exteriores Por ejemplo A Sonic se le cayó un pelo de aquí atrás Dos piezaditas De Goku igual se me cayó un flequillito Lo único que hago es luego Pues arreglarlo Lo podéis arreglar Si se van Pues lo juntáis así bien Con algo Que se quede bien Y le paséis otra vez la plancha Y se vuelven a pegar No hay problema Los que más así se me han roto un poco Pues los 3D El Creeper se me rompió 200 veces Al montar y tal Bien Pero luego al poner los clips Y apretar Hace pie Y salta Y esos son los que se me han roto Pero roto, roto en sí No, gracias a Dios Ninguno Siguiente preguntita de Izanami Que me dijo Joga, salúdame Y quisiera saber ¿Ves algún cartoon? Yo veo Steve Universe Bueno Izanami Un besito y un saludazo Que si veo algún cartoon Pues como cartoon cartoon Lo único que veo es los Simpsons Porque lo echan aquí Todos los días de la historia Yo creo que de que Conozco la tele Lo llevan echando En la hora de comer Los Simpsons Así que es lo único que veo Así como cartoon en sí Pero no obligado Sino porque mientras como Pues me gusta verlo Y también hace tiempo Me descargué Rick and Morty Y ese sí que lo he visto La primera temporada Y está genial También he visto algo de Historias corrientes Pero así poquito Que no sé cómo se llama Latinoamérica Y Hora de Aventuras Que también me gustaba bastante Y ya está Pero bueno Más que cartoon veo muchos anime Siguiente preguntita de Half of Power Y me dice ¿De dónde sacas la música De fondo o de cámara rápida? Bueno Half of Power Un besito Pues básicamente Toda, 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 toda Toda la música La saco de la biblioteca De sonidos de YouTube ¿Y por qué? Pues porque Así el copyright no me salta Y la de cámara rápida Pues lo único que hago es La misma canción La acelero Ya está Siguiente preguntita de José de León Que me dijo Buenos días o noche ¿Cómo haces los patrones de Hamapea? ¿Me lo podéis decir? Bueno José de León Un besito Y un saludazo enorme Ya lo he comentado bastantes veces Las plantillas de Hamapea Las hago yo Propiamente yo Y os voy a enseñar Cómo lo hago Yo lo que tengo es esto Que es una plantilla Que me creéis yo Una plantilla base Como veis ponéis Freddy Pero bueno Es la plantilla base que tengo Y aquí es donde hago Pues todas, todas las figuras Entonces lo único que hago es Pues voy cambiando esto Tal, tal Y cuando tengo que rellenar esto Pues cojo el color Por ejemplo A ver el color Marrón Hay que pintar marrón Pues cogemos el marrón Y lo que hago es Pintar dentro Y voy pintando uno a uno Y así voy formando Las plantillas Y esto es luego Lo que subo a Mega y a Mediafire Y lo que os descargáis en casa Así que Las plantillas las hago yo Así manualmente Esto va una a una Siguiente pregunta de MacDobe Que me envió por Twitter ¡Toma! ¡Felicidades! ¡Saludos! Oye, ¿puedo aparecer en el Preguntas y Saludos? ¿Te gustaría visitar México? ¿Y qué sería lo primero que harías? Bueno MacDobe Un besito Si me lo dices Si me gustaría visitarlo en plan De gira y tal Pues claro que me encantaría Pero ahora mismo Pues no soy tan tan conocido Como para que me contrate Una agencia de esta De MediaFest o tal Y me lleve Pero sí Me encantaría ir a México Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Salvador, Salvador, Brasil, a donde sea A donde pueda ir Porque me encantaría visitar esos sitios ¿Y qué sería lo primero que haría? Pues comer Porque me encanta comer Y sería comer la comida típica de allí Y probar muchos tipos de comida Así que creo que sería lo primero que haría Comer algo de allí De casa Siguiente pregunta de Nathaniel Arce Que me dijo ¿Me saludas en el vlog? Y una pregunta ¿Con qué grabas? Bueno Nathaniel Arce Un besito Pues grabo ahora mismo Una webcam Tengo una webcam Pequeñita Porque antes grababa con una cámara digital Pero se me jodió la tarjeta SD Y bueno Así que decidí empezar a grabar con la webcam Tengo una webcam normalita de Logitech De 720p y tal Pero bueno Que mal, mal, mal Me gustaría tener una cámara mucho, mucho mejor Pero ahora mismo no podemos Así que básicamente grabó con esa cámara Que no vais a ver Porque evidentemente estoy grabando con ella Y luego con este micro Este micro que lo veréis aquí Un Yeti Blue del Copón Pues con este micro Es con lo que grabo Y bueno ya me he acabado Con la ronda de preguntas de hoy Así que gracias a todos por preguntar Ya sabéis que si queréis hacer preguntitas Nada, preguntadme en los comentarios Que yo lo voy leyendo Y también me podéis comentar por Twitter O por Facebook Que lo leeré igualmente Así que por donde queráis Ya sabéis Si no me seguís Pues podéis seguirme por Twitter Facebook Instagram Y Youtube evidentemente Y abajo tenéis pues las redes sociales y tal Para que me sigáis Y me podéis preguntar por ahí Y una vez dicho ya todas estas cositas Vamos a comenzar Con los saludos de hoy Que tengo muchísimos Por lo menos 100 Por lo menos o más Así que A todos vosotros Los que nombre Un besazo Desde lo más profundo de mi corazón Un saludazo Y un abrazo Que hace mucho que nos lo doy Comenzando por Adrián Moreno Style Christopher Gibran Cruz Bravo Claudia7703 Claudia Martínez Commander Maud Seiler Costanza Osorio Cripencio Gamer Cool Damariel Rodríguez Escobar Daniel Cuellar Diana Fuentes Diego Alejandro Medina Díaz Diego Ávila Blanco Diego Valenzuela Arriaza Diego Gamer 427 Donovan Castillo Álvarez Edna Saray Noriega Escogido Edwin Barrios Emilio Chávez Enrique Armeniariz Ortega Fabian Dulcich Fabian Sepúlveda Painiqueo Félix 1256 Miguel Domínguez Rodríguez Foxy03 Francesca Giordanela Cano Gabriel Ugarte Jogogeta HD Hama Bertz Imaz Doña Álvaro López Ibro Badilla Robles Ignacio Bertola Sinks Gamer Pro Ignacio Polanco IQ7Lol Iria Gamer Que tu prima Iria Gamer por supuesto Isidora Fernández Itdroid11 Izan R Fermias Gamba Jesús X03 Jesuso 2 Minecraft y Clash of Clan Jordi Balezo Jorge Andrés Montenegro Vargas Jorge Moreno Barrero Jorge Stenta José De León Juan Andrés Duarte Méndez Juan Carlos González Contreras Juan Cruz Nakarato Juan David Fonseca Yuki Cubes 975 LA Gameplay Lauti Escalante Lego 22445 Leon Contreras Y a tu amigo Juan Pablo Y a tu amiga Angie Vera Y a tu amiga Tamar Frey también Leonardo Fabián Arellano Torres Linco Triforce Luis Arat Márquez Luis Dignac Luis Normal a secas Manuel Droid Mario 2507 Mauricio Gómez Torres Maxiel Pro Maximiliano Romero Toro Nicolás Ortega Munar Offed Paul B.G Oscar Iván Portillo Ríos Panucci 1972 Papanator 800 Pedro Eduardo Díaz Pixor Y.T X-Pro Alex 11 Pulgas Atómicas Rafael Garrillo Rama López Rigoberto Hernández Rosario Pinto Samu Kope Maxus Skirt Slyther Sergio Párez González Shadow Soccer Black Super Cuter HD Tato Gamer Youtube Geometry Dash The Sun Gamer Pokémon The Legend of Zelda Y más Turina 2.0 Un Hombre Original Orin Alex Valentín Ollarzo Victor DG X-Segna Y Jan Derechan Uy Que me quedo sin aire A todos vosotros Un besito enorme Gracias por estar ahí Gracias por seguirme Y gracias por aguantarme Ya que sin vosotros Pues este canal No seguiré adelante Así que nada Una vida he hecho todo esto Ya hemos enseñado dibujitos Ya hemos nombrado Al suscripto del mes Ya hemos hecho preguntitas Y ya hemos soldado No queda más que deciros Que gracias por ver el vídeo Y recordaros Que si queréis ser El suscripto del mes Lo único que tenéis que hacer Es meteros en mi Facebook Seguirme Vlogar YouTube Abajo tenéis la dirección Para que le pulséis Y vayáis a mi Facebook Y seamos amiguitos Y tenéis que compartir Todos los vídeos que podáis Y la persona que más vídeos comparta Se ha nombrado Al suscripto del mes Y me podrá pedir Un diseñito de jama Vead en exclusividad Oh my god Y también pues aparecerá En las redes sociales Como suscripto del mes Así que nada Gracias por ver el vídeo nuevo Comentarme Que os ha parecido este videito Y nos vemos en el próximo vídeo De saludos Y preguntas En el vlog Chau Chau